Hola gente hoy hoy les voy a enseñar como conseguir la raza B2 y B3 comencemos con el video bueno para poder tener la raza B2 tenemos que venir y hacer la misión de Bartolo o Bartilo como se llame en esta misión tenemos que ir a los Swan Pirates o a la misión de 750 tenemos que matar 50 de ellos para poder hacer la primera misión bueno gente tenemos que venir a la zona del Jeremy y tenemos que matarlo después de matarlo nos va a salir un texto que fue derrotado que le ha avisado a un Flamingo pues después que lo matemos tenemos que ir con otra vez con el Bartolo aquí les dejo esta pelea épica bueno gente después de que matamos a Jeremy tenemos que volver otra vez con el Bartolo o Bartilo eso para aceptarle la misión que ya lo vencimos y para completarle otra que está en el Coliseo bueno gente después que ya lleguemos al Coliseo tenemos que ir a ese puente de la izquierda justo ahí abajo en esa entrada bueno gente acá tenemos un puzzle este puzzle tenemos que resolverlo tocando las piezas no con un click sino tocándolo con el cuerpo aquí arriba les voy a dejar el patrón del puzzle y el puzzle les va a dar un casco de gladiador los estandos son muy buenos pero son decentes bueno gente después que hemos completado la misión de Bartolo lo que tenemos que hacer es de acá del puente tenemos que venir recto siguen recto, recto, recto pasan la roca de la misión y también pasan por esta roca después se adelantan un poco más y van a la izquierda y ahí van a ver alquimista necesitan entre nivel 800 hasta 900 no 800 después tienen que conseguir tres flores la flor roja, azul y dorada la dorada se consigue con todos los NPCs solo que con los Swampirats o los piratas con lentes o algo así tienen más probabilidad de salir después la flor dorada digo la flor roja se consigue de día se puede conseguir por la zona verde o por la mansión de Doplamingo justo por las flores y también en esas montañitas que están cerca de la factory también se puede conseguir bueno, la azul se consigue en el cementerio se puede conseguir por las esquinas revisando la primera isla gente, para poder después que hicieran recoger las tres flores les va a pedir eran tres millones o dos mil que digo, dos millones quinientos pero si por si acaso para que aseguran consigan tres millones bueno después que consigan los tres millones vayan por esta zona es que aquí me confundo un poco pero aquí le voy a poner por donde se entra bueno gente justo acá detrás tenemos la entrada para poder hacer la B3 necesitamos hablar con este y no pedir requisito para la Sky necesitamos agarrar treinta cofres para la que digo para la Min son los treinta cofres para la raza Sky tenemos que matar cinco de su misma especie y para la raza Fishman tenemos que matar un Sea Beast los requisitos son ser nivel mil tienes que matar a Don Flamingo en la mansión para poder matarlo necesitas una fruta que valga un millón para arriba como la Quake se la das al tipo que está ahí entras a la sala y lo matas y después que lo mates se va a desbloquear esa sala ahí lo que necesitas es para poder después de hacer la misión que yo te dije tenemos que pagarle tres millones y ya ahí ya tienen su raza B3 bueno espero que les haya gustado el video hablamos